Esta es nuestra imagen del día. Las nuevas amenazas contra periodistas y las recientes declaraciones del comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla acerca de la disputa de bandas criminales tienen con los pelos de punta a todos. La libertad de prensa continúa amenazada y cada día ese espacio se ve reducido por las acciones intimidatorias de los violentos, no obstante el anuncio del presidente de garantizar el libre ejercicio de la profesión. La disputa del mercado del narcotráfico, microtráfico y extorsión nos hace pensar que los criminales no pueden ser contenidos. Sería excelente que las autoridades dieran un parte de tranquilidad.